Ahora vamos a venir mirando el siguiente, hasta que usted o el ambiente se va a presentar. Por lo tanto, es algo importante que usted, para que usted, por ejemplo, ahora mismo, ¿cómo nosotros vamos a fijarle a usted? Vamos a ponerse a lo que se acotaba, si usted no tiene lo que queremos para poner. Y eso hay que educar, no hacer normativa, que hay que tomar en cuenta la hora de aprobar eso. Entonces nosotros, si alguien tenía que ahora mismo imprimar, que no obligaba a lo que se acotaba, usted tiene que defender eso. ¿Puede que nos pueda dar algo a lo que se acotaba? Si no hay una aprobación por parte del 90, nosotros no vamos a aprobar eso, no lo cumplimos con la ley. ¿Nadie? Ok. Por lo tanto, entendemos, no sé si él la quiere retirar. El honorable alcalde retiró la solicitud de... Vamos ahora con... La logística anda la idea. Fíjense, la logística anda bien. Para nosotros, no quiero que el cínico lo vea como un emplazamiento, pero si tenemos que ir hasta ahí lo vamos a hacer. Vamos a usar el mecanismo por el proyecto. Nosotros no podemos seguir dependiendo de la voluntad de los criterios de ahí. Nosotros resultamos que la secretaria tenga un fondo especializado en Cajachica y le recomendamos eso al mismo síndico para manejo o resolver el problema rápido. Porque el Consejo no tiene forma de cómo trabajar. Y en julio, más tarde, le entregamos una solución donde Selec pidió que prohibiera de los fondos 10.000 pesos una caja chica. Y la caja chica, ¿cómo sabe cómo se maneja? Se puede gastar durante un día o tres meses de usarlo. Pero cuando nos estemos en la CMPP, no vamos a estar pidiendo la. Tenemos tres meses sin materiales adaptables. Y la secretaria lo conoce a nosotros, quiero que los colegas sienten, o que los colegas han visto que le llegan siempre con la obligación, mira, allá va la computadora, allá va esto, allá va lo otro. Pero lo que le no sabe es que no se hace hacer su respuesta. Nosotros no tenemos computadora, usamos las pruebas, nosotros estamos impresoras. Usamos el mismo mensajeo y a veces no tienen combustible en un pedal. No tenemos combustible en nada que nos llegue de aquí, que nos sale por lógica, porque hacemos muchísimas diligencias que no las hace ningún presidente del consejo en ningún otro sitio. Pero lo más mínimo tiene que ir llevando. Entonces, nosotros emplazamos, no quiero decirme que a más tardar, a final de este mes, cuando llegue al recurso, se dé cumplimiento a lo que nosotros disfrutamos. Que el consejo de los detengan su caja chica y la que nos sale a la secretaria. Ese es el fondo, es obligatorio para nosotros, porque yo tengo cuatro meses que le entregué a la secretaria, la compra está de cartucho de tinta, y todos los meses le dicen que también se va a pagar, y me va a pagar un número y cinco pesos. ¿Qué tiempo hace la secretaria que nosotros necesitamos? ¿Había usted material de la tarde? ¿Y qué le ha dicho a usted? Después que la persona habitativa, que en el entregado decía que vamos a ir a la secretaria, ahora le dijeron que para nosotros obtener material de trabajo de este consejo, la que suelta lo ha sido. No tiene de verdad. Y en vista de que no lo está afectando, nosotros le soltamos a cínicos que le cumplimiento a desacarto que haya tenido con la resolución. Inclusive, si en ese presupuesto que va a entregar no está contemplado eso, que lo contemple. Que lo contemple, porque va a ser entonces modificado en esa parte con nosotros. En función del año pasado, ¿qué es usted legal también para poder ver todas las cosas? Obviamente que independientemente de eso, nosotros, el manejo de una caja chica es la siguiente. Nosotros estamos haciendo un fondo. Y eso a fondo, la secretaria no lo va a emitir si no tiene de antemano los soportes que responden. Entonces, independientemente de que dure un año con 10 mil pesos, es una responsabilidad del consejo de la economía por los procedimientos que se establezcan a la iniciativa financiera. Lo que pasa es que un fondo de caja chica, obviamente, hay que... ¿Reformiando? Claro, no hay problema. Entonces, por este, le apuntan un parámetro, porque ese fondo hay que presupuestar. Pero se va a presupuestar. Y le estamos diciendo que si no está contemplado, lo vamos a incluir. Lo vamos a incluir, no te quema menos de duda. Ahora, nosotros queremos que le dé cumplimiento desde ya, sea que se apruebe en un presupuesto, a eso resultamos porque hay un desacato por parte de la alcaldía en no cumplir con eso. ¿Estamos claros? Nosotros necesitamos logística para trabajar. Ahora, le pondremos por eso a la Secretaría, que va a ser la responsable de eso. Nosotros, más bien, esto no es una propuesta, sino un asunto de revisión, a una resolución que se evacuó aquí, que fue a unanimidad. Y si el honorable regidor, quieren acudarle algo más, o me secundan, con la inquietud, ahora hay momentos que me atrapan. Yo lo secundo, porque ese fue un caso que se programó el año pasado, y uno se vea la otra. Aquí hay colegas que ni siquiera el pasaje de Pauquel Garnet, en la línea de los supermercados, ¿se ha pagado? Y la ley establece que lo viático que se gate de cualquiera de nosotros, en funciones de la entamier, de sus funciones, de su cargo, debe cubrirse. y ni eso será tarde. Entonces, para nosotros, trabajar con equidad, de esa manera, y otra cosa también, le vamos a editar al señor Acá, y la ley, aunque eso está, lo vamos a dejar en la otra parte, porque la tarea parada es que lo vamos a resolver, con el asunto de los, de las diferentes concesiones que tenemos algunos, por el cargo que estamos sepientando. Hoy, repito, una propuesta para fines de revisión y de observación para que usted cumpla. Lo dejamos ahí, plasmado, y que quiero que contenga, que queremos que a la secretaria en el final de mes se le entregue y se le formalice la entrega de la caja de chiles. Y que ella lo cubra con la parte administrativa que establezca el personal que trabaja. Desde que vaya tanto o se haga de equigado, mande los recibos para reposición de los dos. Eso nos ponemos a acuerdo. ¿De acuerdo? El uso de los recursos de la ley para luego venir con el recurso de la caja. Miren, nosotros fuimos y distribuimos ese punto. Y le solicitamos al personal presente aquí, no sé si fueron, de los que recogen la basura. O que a nosotros nos llueve la queja de los ciudadanos que al día de hoy dicen que tienen un mes pasando la maldita sin escoger la basura. Y nosotros resolutamos aquí nosotros resolutamos aquí que el uso de camión tenía que estar, aunque son facultades del alcalde, el manejo de los recursos de la alcaldía en cuanto a la parte que el uso de camión era estrictamente sin ecuamón los días que se han quedar calendarizados con el pueblo y con el consenso aquí, lunes, miércoles y viernes la recogió la basura. y con eso no vamos yo no quiero debate aquí, perdón, perdón, yo no quiero debate sobre eso, si quieren podemos hacer un plebiscito, un plebiscito con el pueblo, perdón, aquí se está haciendo lo siguiente, muchas veces no se va a recoger la basura por una u otra razones, sea porque a mí se supo otra cosa o porque no hay combustible, cuando no hay que estar recogiendo no, paren eso que hay otra cosa que hacer, oye, aquí lo sabemos todo, pero lo sabemos de la misma forma, y la salud del pueblo está de todo, y donde no hay que hay basura, además, que entendemos que es una falta de respeto al pueblo, decirle que el viejo le va a pasar por tal sitio por la casa de fulano o fulano, ya, el camión, y esa persona como un ciudadano ejemplar, saca su basura y deja el camión esperando a la basura, ¿qué tiene que hacer? meterla para adentro, entonces lo mandan al otro día, pero ¿qué pasa? la persona no está ahí ya, la basura deja afuera, los perros vienen a la diversa y se convierte en un problema de higiene y le saluda al pueblo, por lo tanto, llegaremos al término que usted entienda, cualquier vía correspondiente, donde nosotros queremos que esos tres días sean sagrados, sagrados para coger la basura, porque no queremos que mañana se diga como un incidente que se va a presentar ahora, que se va a decir aquí, donde se le quiso echar encima a la secretaria nuestra un incumplimiento de la alcaldía, no queremos que mañana eso de un humilde infeliz trabajadores, se diga que podéis no se está recogiendo la basura, porque el empleado que no cumpla con sus comunicaciones aquí, tráganme la selección, no, yo estoy pidiendo la palabra, porque aquí tenemos el entre supervisores de esa área y yo tengo nosotros que le da la recogida de la basura, de hecho, el único servicio final que tiene también entonces nosotros proponemos a mi propuesta, en vista de que todo sea un análisis, vamos a una reunión o meterlo dentro de las reuniones, analizar eso con su equipo administrativo, o sea, con su equipo logístico de la brigada, porque si hacemos ahora mismo un arqueo a las frutas de recogida de la basura, que también se le está cobrando a la ciudadanía el cobro, necesitaríamos tres macos para poder recoger la basura, que haya acumulado ahora mismo el entero musical, y que me devienta el mismo gran conmigo, si es mentira, está facultado a que me devienta si no es así. No, 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 esa es la realidad, hay mucha basura, hay mucha basura. Demiéntame, entonces, yo, a mi propuesta, en vista de que hay una dejan y falta de servicio a la comunidad, que entiendo que la colega, cuando apodo el servicio a la doña Jópez no se ha sentido solamente a los vecinales, también a la salud, está habiendo el problema, entonces, yo entiendo que para que no nos hagamos esto, que usted haga la reunión con su equipo y regularice la situación, porque hoy venían para acá por lo menos tres juntas de vecinos, al problema que hay. está bien, está bien, pero yo quiero expresar lo siguiente, resulta que nosotros tenemos un camión que está fuera de circulación que de inmediato va a entrar y va a normalizar, a normalizar, entre comillas, porque con el camión que tenemos y con dos brigadas que hay, esa situación no debería estar pasando, porque el otro camión lo que va a dar ahora es lo que va a dar ahora es el apoyo en cuanto al uso del camión que tenemos, pero en cuanto a la recogida de basura, todo sin igual, porque ¿qué es lo que se ha hecho? que por ejemplo los miércoles que toca recoger basura en San Rafael y Doña Julia, también en Puerto Rico aquí va a otra, se estableció que en la mañana se fuera una zona y en la tarde se va a otra, entonces quizás lo que está pasando es que no van, entonces si no van, por ejemplo esa función yo la desconocco en cuanto al gasoio, aquí no hay problema de gasoio, no hay problema de gasoio, entonces mira aquí están todos los autores de la recogida de la basura, está usted, está Ned, está ahí, está Mirá Hipólito donde está, están todos, entonces ¿a qué se debe que no recogen la basura? ¿no recogen? yo necesito una explicación, por ejemplo el viernes tocaba recoger basura, ¿verdad? aquí en Payita, ok, entonces ¿por qué hay basura en Payita si el viernes, bueno, ayer como era día de fiesta no se recogió, ahora en viernes el pueblo debió quedar limpio porque el lunes también se recogió el Payita, a menos que no esté pasando que dan un viaje, no, eso no va a preocuparse a lo que tú te imaginas, pero justamente por eso lo que debo solicitar con la venia suya, que en vista de que está más que comprobado por crear una prueba, ¿quién tuvo calidad o quién fue que suspendió la saque basura aquí? para el calendario, perdón, que no voy a debatir eso, ahora vamos para comisión de la reunión, para el calendario que se ha puesto no hay día de fiesta, nadie puede variar ese horario, el lunes, miércoles y viernes, ¿un decreto presionacional? oye, 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 perdón, escúseme, no, 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 váyanse a cualquier metrópoli, escúseme si lo hago, aquí hay ciudadanos en agua, ¿quién puede decir si en el día de ayer no se recogió el basura en agua? yo me recogía, es que es obligatorio, un servicio básico a la ciudadanía, eso no puede pararse, señor, es un calendario obligatorio, eso es salud, eso es salud, y se ha acordado entonces que a los martes si lo vuelve, cuando el cínico tenga la facilidad, entonces usar los recursos de los vehículos para las brigadas de los mantenimiento de la carretera, por lo tanto, nosotros soltamos, como se ve que hay un problema de comunicación entre los subalternos y el alcalde, que se reúna y regulariza la situación, yo voy a repetir, si usted manda a mi modo lo que yo le sugiero, es que ponga de manera constante todos los días recoger la basura que está acumulada, por lo menos 10 días va a darse, porque el alcalde,